Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días los guardias Llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo Donde los confrontó el sumo sacerdote Les ordenamos estrictamente Que no enseñaran nunca más el nombre de ese hombre En lugar de eso Han llenado toda Jerusalén Con la enseñanza cerca de él Y quieren hacernos responsables de su muerte Pero Pedro y los apóstoles respondieron Nosotros tenemos que obedecer a Dios Antes que a cualquier autoridad humana El Dios de nuestros antepasados Levantó a Jesús de los muertos Después de que ustedes lo mataron Colgándolo en una cruz Luego Dios Lo puso en el lugar de honor A su derecha Como príncipe y salvador Lo hizo para que el pueblo de Israel Se arrepintiera de sus pecados Y fuera perdonado Nosotros Somos testigos de estas cosas Y también lo es el Espíritu Santo Dado por Dios a todos los que lo obedecen Al oír esto El concilio supremo se enfureció Y decidió matarlos Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Gustad y ved que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a él Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha El Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria Cuando uno grita El Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Aunque el justo sufra muchos males De todos lo libra el Señor Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Evangelio según San Juan El que viene de arriba está por encima de todos El que es de la tierra De la tierra es Y de la tierra habla El que viene del cielo está por encima de todos Y lo que vio y oyó Eso testifica Pero su testimonio nadie lo acepta El que lo recibe Certifica que Dios es veraz Pues aquel a quien Dios ha enviado Habla las palabras de Dios Ya que le da el espíritu sin medida El Padre ama al Hijo Y todas las cosas las ha puesto en sus manos Quien cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que no cree en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Permanece sobre él El Padre ama al Hijo Sincero En神cero Sincero La tierra